El pueblo no se quiere, el pueblo no se quiere, el pueblo no se quiere. El pueblo no se quiere, el pueblo no se quiere. El pueblo no se quiere, el pueblo no se quiere, el pueblo no se quiere. El pueblo no se quiere, el pueblo no se quiere, el pueblo no se quiere. El pueblo no se quiere, el pueblo no se quiere, el pueblo no se quiere. El pueblo no se quiere, el pueblo no se quiere.